Hola, en la cita nueva con mi doctor y hay un bonito tanque de pez con un pez desmayado. Pero hay como una planta verde ahí. También hay como, no sé qué es el pez que tiene como ojos orange. Hay dos pez de cartón, dos niños. No sé cuándo se llaman esos. Hay cada uno en la pareja. Dos, dos y dos y dos. Uno se desmayó. Este, ese. Este. Este.